¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anochecó y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven que esta se llama que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Que necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Ven que esta se llama que me hace bien